Con mi experiencia y años de docencia en Sistemas Perú, hoy tú aprendes que hablar es un arte. Mi taller de oratoria y locución por celular te da seguridad en discursos con prácticas intensivas de lunes a viernes en actuación de voz, en publicidad, presentación de todos los géneros musicales para radio, TV, redes y la locución personal de tu propio videocurrículum, marca o servicio profesional. Vacantes limitadas, 5 alumnos por aula virtual y a un costo inmejorable. ¿Qué esperas? Inicio cada lunes. Inscríbete hoy. ¿Informes y horarios? Escribe a henrivenegas2020 arroba gmail punto com o al whatsapp 936-500468. Hablar es un arte. El taller de locución por celular que está dando que hablar.